Dentro de la historia que tenemos en Bolivia de los Unidos, el primer siglo XXXIII, hace casi 170 años, con las características que había señalado anteriormente más orientadas a lo que eran impuestos, donde a la población indígena no se la aportaba, se la clasificaba como población serríncola, no se decía cómo necesitaba, era una sola línea sin ninguna característica. Desde esta fecha, hasta estos días, se han ido 10 hechos de población, se han ido 4 hechos de vivienda, 12 hechos de vivienda, 2 para la cantidad de vivienda que tenemos en nuestro país, y 2 establecimientos económicos. El primero es que son 17 años que me pasan para levantar los hechos de población indígena. ¿Cuál es la diferencia que se tiene con los anteriores hechos? ¿Qué es el censo que estamos preparando para este año? ¿Vas a defenderse en nuestro estado constitucional? Algunas personas pueden decir, ¿qué diferencia hay en que se haga un censo para un estado constitucional y un censo para lo que significa la República de Dominio? Técnicamente hay grandes diferencias, porque la información que vamos a recoger, que vamos a publicar, difiere de lo que significa la estructura territorial del país. Ya no tenemos una estructura territorial, una organización político-administrativa, que había en la República de Dominio, donde teníamos departamentos de provincia, municipios y cantores. Ahora hay una nueva constitución que reconoce ciertos departamentos de provincia, que están en los municipios, pero también están en los sectores indígenas. Y los sectores indígenas están impuestos por comunidades, y la demanda de información es para las comunidades. Entonces, en estos momentos, el INE no tiene una categoría que permita hacer un censo para responder a la demanda de información del estado constitucional, de lo que ustedes como autoridades necesitan por comunidades. Más de uno ha tenido ahí por el INE, a perder información por comunidades, y algunos han ido a encontrar en algunas provincias, sí, quizás por comunidades, en otras, en mezclar esas comunidades con las localidades, con las zonas, otras solamente localidades, pero no había un orden en los que terminan. Esas son las comunidades que conforman en el distrito municipal. No es porque el INE no ha querido hacerlo, sino que las condiciones del país no lo permitían. No era necesario en esos años para los autoridades tener información por comunidades. Todo el año les pasaba a tener información por municipios y con los departamentos para hacer los planes y programas. Ahora, con los Estados Unidos, nos van a cambiar, y la demanda de información es para ustedes, para los dirigentes de las comunidades, que necesitan saber en detalle qué hay y qué necesita en las comunidades. Y el INE está obligado a darme para las importantes comunidades. Por eso es que el trabajo de cartografía, que llamamos nosotros, ya con sesión cartográfica, se vuelve más complejo. Hemos terminado, sí, en bien, y para nuestra cartografía. Vamos a iniciar el trabajo cartográfico en la parte del próximo mes, en los otros departamentos, y para lo cual nosotros les vamos a pedir el apoyo. Más adelante voy a remarcar el apoyo en el cual ustedes nos van a... Pueden dedicar para nuestras consultas a ese proyecto de participación que va a entrar en los momentos de los meses que se han hecho. Un centro tiene tres etapas. Tenemos una etapa presencial, que ahora se ha durado por nueve meses, pero esto es el campo. El INE está trabajando desde hace dos años y hay este trabajo cartográfico. Y en toda la cartografía con maneras satelitales, con maneras satelitales, con maneras satelitales, con el norteamericano, pero que no se sufre. Con esa información, tenemos que identificar todas las comunidades que hay en el país con los nombres, un satelital grado por dos años de trabajo. Y vamos a seguir con ese material. Cuando lleguen a las comunidades, cuando las brigadas de INE visiten a sus autoridades, a ustedes, les van a mostrar esos planos de que son de las imágenes satelitales con los nombres de nuestras comunidades. Lo que hay que hacer es identificar que el nombre sea el proyecto y que la cantidad de viviendas sea la que hay en la comunidad. Porque estas imágenes pueden ser de este año o de la del pasado. Y puede haber referencias, las comunidades crecen, no nunca se cumplen, pero no se confieren más viviendas. La etapa censada, que va a durar de uno hasta más de tres días, perdón, hasta un máximo de tres días a las alegrías. Generalmente es un día, vamos a jugar a las alegrías de un solo día. Y la etapa de los tres años, que son los resultados. Donde tenemos reuniones a publicar. Ese trabajo, ¿cómo se usa? El INE lo puede hacer en los tiempos. Podemos reportar el trabajo, porque la tecnología nos permite, tal vez por lo que nos permite, son seis meses, son cuatro meses, son tres meses, cinco meses, no tenemos dificultades. Lo que no podemos cumplir en el tiempo son las actividades satelagráticas, es preparar, presentar, las actividades satelagráticas, de acuerdo con las preguntas que están en el tiempo. Esas actividades no podemos reducir hacia el tiempo. Las etapas, ya las hemos identificado. Antes, sí duraban tres, cuatro años de preparar el proceso, igual es el proceso, porque no tienen un año. Pero los resultados, hasta dos años de examen. Los excesos, desde el siglo XXX, 40, han durado como cinco años de resultados. ¿Por qué? Porque la tecnología, era complicada, y los resultados, que había que procesar, no eran tan simples. Ahora, como decía, la tecnología, sino también que afecta, muchos de los tiempos, que están, que van a pasar por la pandemia. La fecha está por la pandemia. El primer censo del Estado, por la educación de Bolivia, nosotros, lo estamos organizando, en una manera conceptual, como está en la construcción política. Primero, hacer una categoría, y como técnico, debemos verificar, que debe estar, hasta la mitad de las comunidades, ustedes van a ver, van a tener información, por las comunidades. Esto, tal vez, se me olvide, un poco más distinto, de lo que nosotros, que nos prevé, porque las nubias, el clima, algunos bloqueos, algunos pueblos sociales, pueden, los preciosos, trabajos, las brigadas, en la comunidad. Pero, es algo, que tenemos que ser, que debemos ser un medio. En la medida, que se están, en el centro, el acuerdo del censo, lo hace, en el próximo mes, que es, la dos, podemos llegar, para usar una cartografía, de la república, que no es, como es, en la parte de los casos, en esa línea, de preparar, el censo, contra la cartografía, porque no nos convenía, a la demanda, de lo que quiere, el Estado, de los funcionarios. Como técnicos, y como institución, como INE, estamos, con el sitio, de la información, debemos, enfrentar oportunidades. Nos dar, va a llevar más trabajo, es mucha más precisión, pero estamos, en la comunicación, como INE, y hacer ese gran esfuerzo, por una sola vez, en la historia, porque después, todos los hechos, van a estar con esa información, solamente, lo hace, con añadir, con las comunidades, por una actividad, con la historia, se parece, pero es, el primer gran, para los casos, de tener una cartografía, que corresponda, a la historia, con la historia, sin nada. ¿Por qué es importante, tener esta cartografía? No solamente, para que ustedes, tengan, un mapa, donde están sus comunidades, sino, es importante, porque la información, después del censo, va a ser, con comunidades. Todos los detalles, que preparamos, para la cartografía, van a permitir, tener, los resultados, en ese, en ese detalle, en ese orden. Si en ese momento, se les quiera, INE, no ha dado, como una desfaga, como un municipio, como queríamos, mejor, porque le conocí, no vamos a tener, las comunidades, que son las que estarían, como un municipio, y como un municipio, sin preso, a veces, para las ciudades, pero no van a estar, en la casa. Y otro punto, lo más importante, en estos momentos, el INE, ninguna institución, tiene un mapa, de lo que significa, el Estado, que no mencionaba. ¿Cuáles son las, las limitaciones, del territorio, guaraní, del Semana, del Comercio, del Radiobello? No tenemos. Pero si sabemos, dónde están ubicadas, estas comunidades, y a las autoridades, competentes, a las que les corresponden, ser estas limitaciones, el INE, para un insumo, una parte, de la información, el papel, en sí, que este es el territorio, sino, este es, el territorio, de la información, alinear, ya, estas comunidades, para conformar, cada territorio, y nosotros, vamos a poder, entregar, las empresas, a las estadísticas, subordinacionales. Entonces, de inicio, terminando el sello, no vamos a poder, crear estas estadísticas, subordinacionales, si las nacionales. Pero, el segundo paso será, determinar, las dedicaciones, y las situaciones, para que nosotros, comunicar, formamos, y crear, las estadísticas, subordinaciones. De ahí, sale la importancia, de que, en ese sentido, tienen que estar, registradas, todas las comunidades. Y, permito, pedirles, solicitarles, anuncian, de las autoridades, de los organizadores, que, cuando lleguen, las libradas, de clínica, de cartografía, se van a presentar, todos ustedes, y ustedes, tienen que pedirles, que están sacando, de su comunidad, que estén, todas las, de sus ciudades, todos los pueblos, todas las zonas, todas las mineras. Porque, esto es, que está, en la riqueza, de ese sexo. Entonces, ahí, tenemos, la información ciudad, de la ciudad, de la ciudad, y, de acuerdo, a la muchísima Constitución, las estadísticas, que estamos, conformando, con la energía, de las asociaciones, de las asociaciones, de las asociaciones, de las asociaciones de trabajo. ¿Cuáles son las grandes actividades, que vienen a continuación? En la capa presencia, como les decía, la cartografía, ya que habíamos terminado, van a venir, vamos a salir, en los distintos departamentos, son unas actividades, de cinco personas, en una camioneta, que van a ir, el día de la utilización, a los municipios, para poder trabajar, en el municipio, ver cuáles son las actividades, que van a hacer con el distrito, y se van a acercar, con ustedes, y ustedes, si pueden definir, por favor, a las otras actividades, para pedir, que en eso, para trabajar en esas comunidades, que les digan, cuántos lugares hay, qué pueblos, qué zonas, compren en esa comunidad, y dónde están las casas, y dónde están las casas, y dónde están las casas, cuáles son las comunidades, van a actualizar, el mapa, que se están llevando, y el trabajo, que termina, cómo está bien, y no ha visto el mapa, y sabemos cuántas viviendas, hay en esa comunidad, ¿Por qué hacemos este trabajo? Porque es importante, además de que vamos a tener que sacar esas necesidades institucionales, además de tener resultados para las oportunidades, nos permite capturar cuántas personas van a trabajar en sus comunidades. Hay comunidades grandes donde deben trabajar 3 o 4 personas, como en 4 moradoras o en 4 moradores. Para alrededor de 20 y 25 días hace una persona en 2 o 3 días, y en un día deben ser que no olvides. En este momento, si ustedes le dicen la comunidad a la cual se pertenece, no sabríamos de futuro, si ustedes sabrían, pero no de todo lo que pensaban, cuántas personas por comunidades trabajan. Entonces, a saber cuántas viviendas son, si son 100 viviendas, necesitaremos 4 personas para trabajar en esa comunidad. No vamos a capacitar 4 personas, vamos a capacitar unas 6 u 8 personas por qué se capacitan los 2 o 3 meses antes de hacerlos. ¿Por qué? Porque en ese periodo de tiempo, cuando unos niños pueden enfermarse, pueden trasladarse, pueden viajar y ver a veces cuando no está, y necesitamos la seguridad de tener personas capacitadas en las comunidades. Entonces, vamos a pedir, si tenemos 2 comunidades, nos den una lista de 6 personas para que trabajen 4, y nosotros vamos a hacer sus clientes. Los bares son entre las mismas comunidades, y nosotros vamos a trabajar en el centro. No hay amor, no hay un uso mucho más de lo que necesitamos para tener garantía de que el centro va a contar con la profesional capacitada. Otra de las actividades es definir la boleta. La boleta, hemos tomado como base la boleta del centro anterior. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar. Hay preguntas que se han hecho en el 92, se han hecho en el 76, y se han hecho en el 4 de la vez. ¿Por qué es importante hacer? Para ver cómo va a ir cambiando. Por ejemplo, en unidad de institución, se pregunta desde el año 50. El año 50 sería clara, va a ir a las personas a más brechas. Con la misma pregunta, vamos a ver cuántas personas hay en el banco. Sanimiento básico, tienen algo de los vivientes. Si en el 92, en las mismas comunidades, ninguna vivienda tenía sanimiento básico, el 2.1 puede que haya tenido la mitad, y hay dos cuartos, o algo bajando de la factura de servicios. Por eso es importante mantener algunas personas, en el caso de los procesos, y para ver cómo ha crecido o deprecido el mismo. Por otra parte, también nos preocupamos a nivel internacional. Muchas de las preguntas que están en la boleta del censo, son las mismas que se autorizan en los ejes de la región. Porque es importante presentarnos a la comunidad internacional, como el mismo adecuado. Es decir, tenemos tantas viviendas en su línea, y ese mismo concepto de vivienda, nos han hecho en Chile, nos han hecho en Ecuador, nos han hecho en Guatemala, en Argentina, en todos los países de México, a nivel internacional, saben cómo estamos viviendo nosotros. Esta boleta la estamos socializando, hemos estudiado talleres a seis capitales, en algunas ciudades, nos hemos invitado a las presentaciones de ustedes, en algunas han existido, en otras no. el día del próximo martes, estamos saliendo a la ciudad de Uruguay, para hacer un concepto de la ciudad de Uruguay, para hacer un concepto de la ciudad de Uruguay. Y esa boleta la vamos a necesitar, vamos a llevar a una prueba de rojo. No es una boleta que podamos aplicar a nosotros, necesitamos probarlo. Si hay preguntas nuevas, ¿cómo están viviendo esas preguntas? Muchas gracias por una palabra, que no se entienda, puede fracasar el centro de un acuerdo de otro, sin identificar nuestras necesidades. Hacemos una prueba de audio, y después de cien, nos vamos a hacer sobran. Luego, nos vamos a hacer sobran, este, noticia, la capacitación, la noticia, y la necesidad, que se distribuye en todo el país, casi más de tres millones de boletos, que vamos a necesitar, capacitar, casi las doscientas, de tres mil personas, un proceso largo de capacitación. Largo, no es el tiempo que demanda, de la capacidad que nos corta. Los que han pasado, ya por los estudios, deben recordar que la huelga, no es nada necesitar, es una prueba muy simple, se les da un poco de capacitación, para que respeten, los datos de preguntas, hacer preguntas a las mujeres, cuando son mujeres, sino a los varones, o sea, son preguntas, que no se necesita, gran ciencia para, hacer esto. Y esta es una experiencia, que yo la he vivido, ya en las oportunidades, pero la he vivido, con mayor fuerza, cuando nos interese, sesión de indígena, aquí en el día, del año 94, justo lo encontraba, la comunidad, que había trabajado, con su actriz, de la Cis, que realmente, me ha ayudado, porque él ha sido, entre los patronadores, y ha salido, para hacer el sesión, sobre el primer sesión, indígena, en Morir, entre los estudios, para salir, y en el Nuestro Unido, ha sido, una única experiencia, porque el sesión de la 92, no ha tomado, la identificación de indígena, y esto, lo constituye, las organizaciones, indígenas, para que se haga, un censo, en el año 94, se le escribió, el censo indígena, y a partir de ese censo, en muchos países, que la religión, ya han incorporado, las políticas, indígenas, sobre indígenas, es así, que en 2001, no gracias a ese censo, se ponen parte, de la institución, y en ese censo, con mayor fuerza, con mayor, una fuerza, con mayor, de la dificultad, como que tiene, y es un ejemplo, de ese censo, que ha salido, con la parte, de la institución, y en ese censo, con mayor fuerza,